bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos paso a paso bueno en este día que es lo que estamos viendo aquí estamos viendo una guía de banda o de cinto que en inglés se llama keeper mandrio del 462 o que es un keeper mandrio o sea es una guía de cinto de que lo que estamos hablando aquí bueno y bueno les voy a mostrar a ustedes aquí acompáñenme tengan paciencia se pueden ver ese cinto es el cinto original para este tractor inclusive inclusive yo me acuerdo que yo le vendí este tractor usado a a un cliente y ya me mandó a llamar a me mandó a llamar él para soldarle el la carcasa que se que se quebró ya se la soldé pero encontré un factor muy importante que quiero compartir con ustedes aquí a el cinto este aunque es de la misma medida este cinto le ajuste el ajuste o sea hay un cable que va conectado a una polea de tensión donde pone más presión al cinto para que no para que no se afloje para que no se salga pero aquí está pasando algo que le puse lo ajuste a todo lo que da el cable y sin embargo se siguió sin echarlo a andar se siguió saliendo de las poleas le voy a explicar qué es lo que está pasando aquí aquí le voy a mostrar voy a mostrarles a ustedes si ustedes se fijan aquí mírenlo está quebrado las guías estas guías son muy importantes porque cuando las quitan o no está o las abren o se quebran el cinto se va a salir de las de las de las poleas y no va a enganchar las navajas y o lo peor que pueden engancharlas y cuando están corriendo se salen y destrozan el cinto que son muy caros aquí les voy a mostrar las guías nuevas ok aquí estamos viendo la guía nueva miren si ustedes la ven claro está quebrada de ahí esta guía debería de ir así se fijan y voy a quitar la vieja voy a poner esta nueva porque está quebrada de aquí y eso está causando que la banda o el cinto se salga de su lugar y puede causar puede el cinto mismo reventarse destrozarse a sí mismo y no va a enganchar las navajas así que espérense ahorita que ponga el guía nuevo desafortunadamente están muy duros para aflojarlos esto es normal porque en el agua constantemente la humedad del pasto hace que muchas veces se oxiden entonces vamos a remover un poco desafortunadamente me está agarrando la noche ya tengo miedo que se vaya a prender el fuego y tenga que poner por el extinguidor ok no va a trabajar lo que lo que va a lo que va a tener que hacer en esta situación es es a lavar los bien con agua presión o un soplador de aire para eliminar el el pasto seco para que para que no se vaya a prender vaya a causar un accidente ahí pues a primeramente debe de trabajar con seguridad y la manera que lo estoy haciendo yo no es seguro es peligroso lo mejor es usar una 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 hidrolavadora de agua o una hidro se le llama una water pressure una espalladora de agua a presión también le puedes llamar para que todo el sac el sacate seco el pasto el césped como lo llames se elimine y así yo a poner mi antorcha a poner mi soplete de en los tornillos para que aflojen el mojo y y salgan para que se puedan aflojar no causar un accidente o un incendio así que ya aquí me agarró desafortuna desafortunadamente la noche voy a hacer la primera parte y el día de mañana si dios nos da vida voy a hacer la segunda parte a la segunda parte de este vídeo pero espero que hayan agarrado la idea de la importancia de los guías de los cintos si estos días están quebrados no están en su lugar o están muy abiertos van a casi a ocasionar que los cintos brinquen fuera de las poleas se revienten vas a perder dinero en comprar un cinto nuevo no vas a poder realizar tu trabajo vas a perder a quizás si te dedicas a la jardinería vas a perder hasta contractos con el contratos con el cliente o pero aquí para eso estoy yo aquí para enseñarte a reparar tus motores de jardinería nos vemos en el siguiente vídeo jesucristo te bendiga juan 14 6 dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida juan 14 6 jesucristo te ama nos vemos en el siguiente vídeo y espera la parte número 2 nos vemos pronto adiós